Buenas tardes, trabajadores de pueblos y barrios de Madrid. Una iniciativa que viene trabajando desde el mes de febrero estas marchas. Queremos hacer un movimiento horizontal, así empezamos en febrero, horizontal, de base, y que puedan participar en él todas aquellas personas que comparten el anticapitalismo, todas las personas de la ideología que sea, que pertenezcan al partido que quieran, al sindicato que quieran, pero que estén en ellas a título personal, como organización no, ese es nuestro diseño. Queremos marcar un carácter claramente anticapitalista, porque ese es el mal que tenemos. El capitalismo es perverso en sí mismo y eso no se puede cambiar con reformas. Es como una carretera llena de marches, que por mucho que nos arreglemos al final se levanta. Tenemos que hacer una nueva carretera limpia, bien sedimentada, con una sociedad de clase, de colectiva, con justicia social. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos reformar el sistema capitalista. No es necesario, lo tenemos que cambiar. Tenemos que hacer la revolución. Compañeros, queremos hacer protagonistas para la lectura de nuestro comunicado a la gente que más directamente está sufriendo la crisis, los parados despedidos que están luchando. Aquí unas compañeras del Ministerio de Agricultura que han sido recientemente despedidas son las que van a ver este comunicado. Les doy paso allá. ¡Salud y revolución! Bueno, lo primero, un aplauso para la gente que está trabajando para que esto se haya podido organizar. Para la gente respeto, para la gente que son. ¿Vale? Y para todos aquellos que oponen en este movimiento. Marchas sobre Madrid, 19 de junio del 2011. Caminemos juntos, juntas, contra la crisis del capital. Los trabajadores, trabajadoras, sufrimos otras crisis provocando una vez más por la inseparable búsqueda de ganancias de los, las, banqueros, banqueras, empresarios y empresarias y su sistema capitalista. Y las consecuencias no se han dejado esperar. Más paro, precariedad, desahucios de viviendas, aumentos de la pobreza, etc. Mientras ellos continúan la amenaza, aumentando sus beneficios. Aunque el origen de la crisis, como bien reconocieron en su día, está en los desequilibrios producidos por la rapiña del sistema capitalista y por la especulación de la banca y mercados financieros. Están imponiendo unas medidas que, lejos de corregir las causas, tratan de recortar de nuevo derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras. Con el único objetivo de aumentar todavía más las ganancias empresariales y financieras. Entre estas medidas destacan los recortes salariales, el abaratamiento de los despidos, la precariedad de las condiciones laborales, el aumento de la edad de jubilación, o sea, más años en paro, la rebaja de las pensiones y de los derechos de negociación colectiva. Además, están aprovechando para privatizar y saquear los servicios públicos. Aeropuertos, canal de Isabel II, sanidad, educación, equipamientos municipales, cajas de ahorros, etc. Que de esta manera, y por conseguir mayores ganancias, ofrecerán peor servicio. Y por si alguna todavía no le queda claro, lo que pretende es bajar los impuestos y las grandes fortunas y sube lo que todos pagamos por igual, como el IVA, los alimentos, la luz y otros artículos de primera necesidad. Mientras recortan los servicios sociales esenciales, justo en un momento en el que el paro llega a 5 millones de personas y cerca de un millón y medio de familias no cuentan con ningún ingreso. Rechazamos rotundamente los pactos claudicantes que aceptan recortes en derechos conquistados tras décadas de lucha obrera, como el caso de los pensionistas o negociación colectiva, porque supone una traición hacia los y las trabajadores. Continúo. No podemos conceder a ingreso ni titular en junio. Desde los pueblos y los barrios de trabajadores y trabajadoras de Madrid vamos al Congreso, donde se deciden estos recortes sin consultarnos, para decir basta, súmate y participa en alguna de las columnas que se formarán para concluir juntas en Neptuno. Solo con la lucha podremos poner freno a este atropello. Todo lo grande comenzó siendo pequeño. Esta iniciativa nace de una conjección asamblearia de base de la lucha obrera, frente a quienes adoptan decisiones a espaldas de los y las trabajadoras y no las someten al referéndum de los mismos. Como la lucha es larga, te animamos a organizarte en asambleas de barrio o locales, en los centros de trabajo y estudio. No a los recortes laborales, de pensiones ni sociales, donde al paro, lucha obrera, abajo los precios, arriba los salarios, subida de impuestos a los que más ganan, en defensa de los servicios públicos, no la privatización de la sanidad, educación, que es parte de ahorros y otros, sin importar el lugar de origen. ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Compañeros, compañeras, llega la hora de la despedida. Desde las asambleas de trabajadores de los barrios y pueblos de Madrid, queremos tender una mano a todos los movimientos, que nos unifiquemos, que trabajemos juntos, que demos un carácter anticapitalista a esta lucha, que cambiemos esta sociedad y también queremos hacer otra propuesta. A partir de ahora, las asambleas de trabajadores de barrios y pueblos de Madrid estamos dispuestos a trabajar para preparar la huelga general. Compañeros, nos hemos juntado cientos de miles de personas, cada vez vamos a hacer más y vamos a hacer una huelga, que vamos a parar este país. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Compañeros, compañeras, vamos a cerrar este acto y que sepáis que esto no es nada más que el principio de una gran revolución, Y una revolución claramente anticapitalista. Queremos decir a esos medios de comunicación que han estado intoxicando, que dicen que somos violentos, que somos de acá, que somos de allá, que somos terroristas, que se equivocan, somos no violentos. Hemos dado una muestra clara de una manifestación pacífica, ciudadana, revolucionaria. ¡Nuestras armas! ¡Nuestras armas! ¡Nuestras armas! ¡Nuestras armas! ¡Nuestras armas! ¡Nuestras armas! Dicen que somos violentos, que somos de acá, que somos de allá, que somos terroristas, que se equivocan, somos no violentos. Hemos dado una muestra clara de una manifestación pacífica, ciudadana, revolucionaria. ¡Nuestras armas! 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 ¡ Hace falta ya una huelga, una huelga, hace falta ya una huelga, una huelga, hace falta ya una huelga general. Compañeros, compañeras, os pedimos a todos que nos vayamos a casa tranquilos, relajados y siendo felices de lo que hemos conseguido. Este gran número de personas que nos hemos juntado. Y aquí terminamos el acto convocado por nuestras asombreas de trabajadores de pueblos y barrios de Madrid. ¡Viva la lucha de la creación vena! ¡Viva la creación vena! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Obreros y estudiantes, unidos y adelante! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Gracias. Gracias.